Se habla de lo mismo, pero de movimiento. Movimiento, si damos tres golpes, son tres pasos. Hacia adelante, le ataca. Y tres pasos que defiende, hacia adelante. ¿Qué pago en la cabeza? Vamos ahí, y hacemos. Y aquí, el primer paso es descendiendo, retrocediendo. Lo que pasa es que no puede retroceder mucho, porque si retroceder mucho, la gente se me ha dado el día. Tira con tres golpes. Vamos avanzando un poquito. Uno, pero no ha avanzado, eh. Se me ha avanzado. Yo estoy aquí, aquí hay algo. Yo hay ya. Uno, otro, y otro. Son tres pasos. Uno, otro, y otro. Ahí viene. Uno, otro, y otro. Uno, dos, tres. ¿Vale? Voy yo. Uno, dos, tres. ¿Vale? Uno, dos, tres. ¿Vale? Despacito. Y suavito, no queréis. No, 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 no. Digo, me voy a pasar con los dos en el que levantar, y los me voy a atacar, y los otros me voy a ir atacando para él, y los otros me voy a ir atacando para él. Entonces, que la camiseta de... Está suavido.